Presentate en la Plaza San Martín donde convocamos a diferentes organismos estatales, ONGs y todas las personas que querían sumarse a decir no a la discriminación no al maltrato, no a la homofobia la propuesta nuestra el día de hoy tiene que ver con celebrar las diferentes maneras de amar y celebrar el poder del amor creo que como nosotros decimos ser gay, lesbiana o trans no tiene que ver con qué hacemos en nuestras intimidades, es mucho más que eso tiene que ver con proponer una manera de amar diferente y mientras se hable de amor qué cosa puede estar mal creo que tiene que ver con eso, empezar a respetarnos empezar a valorar quiénes somos y nuestras propias identidades, cómo las vivíamos tiene que ver con libertad con respeto, con igualdad pero por sobre todo tiene que ver con el amor ¿Qué va con Pachiquito? ¿Qué va con Pachiquito? ¿Qué va con Pachiquito? Pachiquito Pachiquito